Miembros del ZFront vigilan la entrada principal de acceso a ambos países, en tanto que decenas de nacionales haitianos han llegado hasta el paso fronterizo con Dajabón de diferentes puntos de la República Dominicana con el objetivo de viajar hacia Haití. El mercado binacional está cerrado y comerciantes se han sumado a la decisión de las autoridades dominicanas de mantener cerrada la frontera hasta que se deje sin efecto la excavación. Desde que fue implementada la medida, las autoridades de ambos países se han reunido sin resultados positivos, tratando de buscarle una solución al problema. En el área se observa una extrema vigilancia que incluye tanques de guerra y vehículos todoterreno. Los organismos de seguridad del Estado también utilizan drones y helicópteros para vigilar la zona limítrofe desde el aire. Diana Encarnación, Noticias Unmundo. ¡Gracias! ¡Gracias!